¡Qué rico, Pau! ¡Qué maravilla! Bueno, y ahí en casa ustedes, la época más feliz para nuestros hijos, el regreso a clase. Y la época más temida para los padres, el regreso a clase. Imagínense tener que empezar a pensar ahora en gastar para comprar libros, para comprar uniformes, para comprar cuadernos, en fin, todo lo que uno necesita, pues nos agobia, nos frustra, y por eso tenemos aquí a Adrián Díaz. ¡Bienvenido! Muy bienvenido, Adrián Díaz. ¿Cómo hacemos para que los útiles escolares no acaben con nuestra economía en la casa? Lo primero es no ponernos a llorar. La verdad es que con esto de la inflación, que está sumamente alta, la verdad es que los precios de los útiles escolares en estos momentos están teniendo una alza considerable, que van desde el 8% hasta el 15%, dependiendo del artículo escolar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el impacto en el bolsillo de los papás de verdad que va a ser profundo. Oye, dime si estoy bien o estoy mal, instruyeme, porque yo sí soy precavida y compro a mayoreo. ¿Eso me beneficia o no me beneficia aún con la inflación de la que estás hablando? ¿Qué hacemos ahorita que ya tenemos que gastar en los útiles de los uniformes? Palomita, palomita para Lizeth, porque la verdad es una de las estrategias que debemos de tomar en cuenta nosotros. ¿Por qué? Porque si nos juntamos, por ejemplo, los hermanos, si nos juntamos los padres de familia del salón donde van a estar nuestros hijos y vamos a las grandes papelerías a comprar justamente a mayoreo por caja, nos sale entre 8% y 10% más barato comprar los útiles. ¿Por qué? Porque estás comprando justamente la caja del cuaderno profesional de cuadrícula chica, las cajas de plumas, las cajas de lápices, de colores, y todos estos productos, la verdad es que sí nos pueden salir mucho más barato, pero tienes razón, hay que coordinarnos justamente con tiempo para poder ir a las grandes papelerías a comprar los precios. Entonces estoy haciendo bien. Yo tengo palomita para ti. Eso es todo. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Con los sin amigos, que no pueden venir a hacer las compras por mayoreo. ¿Qué pasa si... ¿Dónde recomendarías comprar? ¿En las tiendas departamentales, las tiendas estas, que son grandes cadenas internacionales y todo, o en las papelerías de la esquina del barrio? Mira, a mí me encantaría apoyar a la economía del barrio, porque la verdad es que a veces se la pasan bastante mal estas papelerías, pero si nosotros estamos tratando de proteger nuestra economía en este regreso a clases, lo más ideal es ir a estas grandes tiendas departamentales, porque a veces tenemos que el dos por uno, que la promoción, y entonces si vuelves a coordinarte justamente con tu familia o con los padres de familia del salón de clases de tu hijo, puedes obtener muy buenos descuentos, pero obviamente no hay que dejar de lado a las papelerías de barrio. Por supuesto. ¿Qué puedes comprar en las papelerías de barrio? Los papeles para forrar, el humre, alguna plumita que ya por ahí se nos fue de la lista de útiles escolares, el silicón, las tijeras, que son artículos que generalmente no salen tan caros y podemos apoyar también a la economía de barrio. Y dime una cosa, para los que somos ordenados con nuestras finanzas, con nuestros impuestos y todo esto, ¿qué podemos deducir y qué no podemos deducir? Eso es muy importante. Para las personas que van justamente o los padres de familia que tienen a sus hijos en los colegios particulares, recuerden que pueden deducir justamente las colegiaturas. ¿Colegios privados, verdad? Lo que no pueden deducir que es muy importante son las cuotas de reinscripción. Estas no se deducen. ¿La reinscripción no? La reinscripción no. ¿Por qué? Porque no lo considera el SAT como un gasto frecuente. Lo que sí es un gasto frecuente es una mensualidad que estás pagando... Pero la inscripción la pago todos los años. Me parece muy mal. Atención al SAT, atención al SAT, pero sí puedes deducir ese tipo de gastos que es muy importante. Y obviamente al final de tu año fiscal, los útiles no los puedes deducir directamente a menos de que tengas una oficina y digas que puedes comprar artículos de oficinas, una parte, tu contador ya te dará la mejor solución, pero quizá puedes sacar factura de todo. La recomendación es saca factura de todo. Saquen factura para todo. Con eso se junta. Y ya el contador tendrá la mejor decisión para que haga tu contabilidad de la mejor manera en tiempo y forma. Y por supuesto, no hay que comprar con el tiempo encima. Esto es bien importante, padres de familia, de verdad. Si ahorita tienen tiempo, este próximo fin de semana, el otro próximo fin de semana, ya vayan viendo cómo están los útiles escolares, cuáles son los precios y qué papelerías vamos a empezar a visitar. ¿Por qué? Si se acerca la fecha del regreso a clases y ustedes no han comprado o no han surtido la lista, les va a salir 30 o 40% más caro. ¡Vámonos! Pues gracias por cuidar nuestro dinerito. Gracias. Muy amable. Esto es como la medicina, prevenir.